Nos toca hablar de badminton, donde finalmente Mariano hemos clasificado a un mundial en lo que es la Copa Thomas. Estamos hablando de los caballeros. Así es, y quedamos en segundo lugar en la Copa Uber. Hay que decir que el badminton se ha convertido en una disciplina con buenos resultados. Y a Mario Cuba y Katherine Winder se convirtieron en los clasificados a los Juegos Olímpicos Juveniles. Revisemos un poquito más sobre esto, que parece, con una nota que nos ha preparado Rocío Mayurín. Esta selección sí nos llevará al mundial. Por primera vez en la historia del Perú, clasifica al mundial de badminton luego de haber vencido a Canadá en un candente partido. Nuestros chicos se cayeron, sufrieron, pelearon, pero al final celebraron. Bien dice que uno consigue lo que desea y nuestra selección, antes de jugar, ya se veía en el mundial. Aunque las chicas no tuvieron la misma suerte, ellas dejaron todo en la cancha. Estamos recontra motivados y bueno, queremos que ya sea el campeonato y tenemos muchas ansias de ganar. Sí, me dejo parar el podio. El club regatas lucía un lleno total y el público vibró con cada punto. Sufrió con los muchachos y por supuesto, al final, vivió junto a ellos la alegría de estar en el mundial de la Copa Tomás. En mayo próximo, veremos a nuestra selección en el mundial y estaremos seguros que mostrarán su gran nivel. Grítalo Perú, ¡vamos al mundial! Las felicitaciones del caso tanto para las damas como para los varones del badminton por este logro importante a nivel internacional. ¡Gracias!